Hola, ¿hay alguien por ahí? Espero que sí, no acabo de acostumbrarme a esto de los eventos virtuales. Bueno, hoy es un día especial e importante para Mercasa, para todos y todas, por eso hemos querido compartirlo con todas las personas que formamos esa gran familia que es nuestra empresa. Accionistas, consejeros y consejeras del Consejo de Administración de Mercasa, con el Comité de Dirección, con las personas que trabajáis en el Paseo de La Habana y también en los centros comerciales y con mis compañeros y compañeras que estáis en la dirección de todas las mercas de la red. No sabéis cuántos echo de menos. Me hubiera encantado, nos hubiera encantado haber hecho este evento de manera física, habernos visto y haber vivido y compartido este momento, pero bueno, ya sabéis las circunstancias que estamos viviendo. Hoy es un día muy especial, muy importante, tan importante que ha querido estar con nosotros don Luis Planas, Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación. Así que, si os parece, nos vamos al Ministerio. ¿Me acompañáis? En un día tan importante como es hoy para nosotros contamos con la inestimable presencia del Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, don Luis Planas Puchades, al que quiero agradecerle personalmente su implicación en todo este proceso de transformación. Muchas gracias, Ministro. Es un placer estar con Mercasa y con vosotros. Gracias. Creo que esta nueva etapa de Mercasa que se inició en el año 2018 significa una apuesta de idea fundamental para el conjunto de toda la cadena agroalimentaria en España, por el papel central que juega Mercasa. Creo que es una empresa pública modélica desde el punto de vista de la presencia de todos los actores de la cadena y que juega un papel fundamental del que quiero subrayar con mi presencia en este acto de hoy y en la presentación de esta nueva etapa de futuro. Mercasa se centra en lo que interesa al Gobierno, a la administración pública, a una empresa pública como Mercasa, que son los ciudadanos. Los ciudadanos en tanto que consumidores de alimentos y de bebidas. Y a eso se dedica Mercasa, sus 24 unidades alimentarias, los 9.000 millones de toneladas anuales que se mueven en esas 24 unidades, pero también los 16.600 millones de euros de facturación significan que prácticamente el 65% de las frutas y verduras que se comercian en España, el 55% del pescado y el marisco, el 40% de las carnes transitan por Mercasa. Y es muy importante porque es el lugar de encuentro. El lugar de encuentro de nuestro vendedores, de nuestros proveedores en todos los sectores y en su mayoría pequeñas y medianas empresas que llegan al mercado de la mano de Mercasa. Y también quienes compran. Y quienes compran son evidentemente nuestras tiendas alimentarias, nuestros supermercados y evidentemente nuestros bares y restaurantes, todo el sector Horeca. Todos ellos llegan nada más y nada menos que a 30 millones de españolas y españoles. Por eso es tan importante la actividad de Mercasa. Y en este momento que estamos viviendo, tan difícil, desde hace un año, esta pandemia muestra una vez más la rigidez y el sostén que supone para el conjunto del sistema agroalimentario la presencia de Mercasa como gran actor del mismo. Ha continuado funcionando todos los días, todos los días, en toda condición, suministrando alimentos y suministrando bebidas. Y eso es muy, muy importante. Y lo va a continuar haciendo. Pero el mundo cambia. Y también cambia la innovación, la digitalización, la forma de relacionarnos compradores, vendedores y en definitiva todos los ciudadanos. Y esta nueva Mercasa, este nuevo enfoque de futuro que como ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, pues apadrino en este acto, me parece fundamental. ¿Por qué? Porque significa lo mismo que estamos intentando hacer con el conjunto del sistema agroalimentario español. Crear más valor. Tenemos unos productos de primera calidad. Somos el país más rico en el mundo en productos y en sabores. Pero tenemos que serlo también en valor. En valor para que nuestros agricultores, nuestros ganaderos, nuestros pescadores, nuestras cooperativas, nuestra industria agroalimentaria, nuestra industria agroalimentaria, también la distribución, empresas y trabajadores puedan lograr el justo beneficio del trabajo que han llevado a cabo. A todo eso se dedica Mercasa y quiero rendirle homenaje a sus directivos y al conjunto de sus trabajadores. Por la misión que hacen y evidentemente apostar por ese futuro que este nuevo logo sin duda muestra y que es una vocación volcada en la sociedad española y en el futuro de España. Enhorabuena y adelante en esa tarea. Muchas gracias por su palabra, señor ministro. Bueno, hace más de dos años empezamos un proceso de cambio y transformación en Mercasa. Estábamos planteando cómo queríamos que fuera nuestra empresa en el presente y en el futuro. Y eso sin dejar de atender esa obligación de servicio público que tenemos encomendada. ¿Conocéis cuáles eran nuestros ejes estratégicos? Que son cuatro. Uno era reforzar la casa, otro era reconstruir la red, otro era la digitalización y otro era generar compromiso o engagement. Todo eso que planeábamos y hemos estado llevando a lo largo de estos dos años hoy ya es una realidad. Hoy en día ya tenemos una red mucho más sólida, mucho más resiliente, mucho más capaz y mucho más cohesionada. Y ante esa nueva realidad nos hacen falta imágenes distintas. Queremos representar una nueva Mercasa. Por ese motivo hoy damos un paso más y os presentamos nuestra nueva imagen de marca. Muchas gracias, ministro, por sus palabras, por su implicación personal en este proceso de transformación que ha surgido en Mercasa los dos últimos años. Muchísimas gracias. Mucha suerte para el futuro. Bueno, ya hemos vuelto desde el ministerio y ahora me toca contaros para qué os hemos convocado a todos y a todas hoy. Como bien ha dicho el ministro, Mercasa inicia en octubre del 2018 una nueva época. Un momento clave en nuestra historia más reciente. Teníamos la responsabilidad de crear la nueva Mercasa que todos y todas queríamos. Por fin al frente de Mercasa estaba uno de nosotros y eso nos permitía definir el papel que debíamos jugar en la sociedad y que sabíamos cómo queríamos y cómo debíamos hacerlo. Por ello comenzamos un proceso de transformación que ha consistido en una revisión profunda de nuestra filosofía, de nuestro posicionamiento estratégico y de nuestros valores de marca. Lo hicimos basándonos en los cuatro ejes estratégicos que conocéis. Reforzar Mercasa, reconstruir la red, ahondar en la transformación digital y generar compromiso o engagement. Hoy en día esto es una realidad ya. Mercasa tiene una nueva estrategia, un nuevo enfoque y un compromiso con la sociedad que aporta más valor. Esta nueva estrategia y el hecho de haber hecho las cosas bien nos han permitido servir a la sociedad en el momento más crítico de nuestra historia. Hay empresas que han sido capaces de transformar nuestro país y Mercasa sin duda es una de ellas. Llevamos 55 años en los que vosotros y vosotras habéis contribuido a lograr un modelo de gestión único y reconocido mundialmente, permitiendo que nuestra empresa sea un referente. Somos la misma Mercasa de siempre, aunque ya no la de antes. A nuestros 55 años volvimos a demostrar que nuestro compromiso y vocación era más relevante que nunca, en el momento más crítico que sin duda le ha tocado vivir a nuestra sociedad, a nuestro país. Y a pesar de jugar un papel tan relevante en la sociedad y haber obtenido el reconocimiento por ello, todavía hay gente que le cuesta identificarnos, que no nos identifica con claridad. Es hora de que esto cambie. Tras todo el proceso de cambios más profundos a nivel de organización, de gestión, toca culminar esa transformación con un cambio visual y seguir caminando. Queremos refrescar nuestra marca para afrontar los próximos 55 años y mucho más allá y poner en valor todo lo que hacemos por la sociedad. Seremos los mismos, exactamente los mismos, pero nos veremos y tendremos una actitud diferente, con una imagen renovada. La renovación de una identidad corporativa debe ser reflejo íntegro de nuestra empresa para maximizar el alineamiento y la autenticidad de la marca. Nuestra identidad debe ser amable y transmitir la solvencia y el conocimiento forjados en estos años y con los que miramos con innovación hacia el futuro. Estoy seguro que, conociendo como os conozco, ya habéis buscado en la Wikipedia que es un fractal. Estoy seguro que ya lo sabéis. Un fractal no es más que un objeto geométrico cuya estructura partiendo de un núcleo se repite a diferentes escalas. Muchas estructuras naturales son de tipo fractal. En la invitación a esta presentación preguntábamos ¿qué tiene en común Mercasa con un fractal? Mercasa nació para ser el corazón de la red de Mercas. Somos el eje, el soporte técnico, el expertise, el know-how. Partiendo de nuestro núcleo las mercas crecen y se expanden a diferentes escalas, como fractales. A partir de Mercasa desatamos el potencial de todas las mercas a través de las sinergias de red creadas a lo largo de años y años de trabajo, cuidado y desmero. A partir de nuestro núcleo influimos en el bienestar y, por qué no decirlo, también en la salud de la ciudadanía. A partir de nuestro núcleo alimentamos el alma de los barrios y de las ciudades, generamos comunidades. Así, poco a poco, nuestro impacto se replica y multiplica. Algo que queremos seguir haciendo en los próximos 55 años. Para representar la nueva Mercasa empezamos reflexionando sobre nuestra identidad visual, porque a través del diseño podemos comunicar a la sociedad nuestra nueva actitud. Nos inspiramos en lo que representa un fractal. Colaboración, impacto, crecimiento, sinergia, red, para añadir a nuestra identidad visual más elementos propios con los que Mercasa puede expresar su relación con los mercas y sus grupos de interés. Tomamos como punto de partida nuestro logotipo actual, que no es el elemento de nuestra identidad visual más importante, pero sí es el más reconocible. A pesar de que la sociedad está en constante movimiento, nuestro logotipo estaba quieto. Teníamos un logotipo cuadrado, con muchos elementos que causaban ruido y que no nos permitía ser ágiles. ¿Cómo podríamos transformar nuestra marca en algo que fuese más dinámico y ágil? Pues os presentamos nuestro nuevo logotipo. Ahora seguimos el ritmo, nos movemos, cambiamos y nos adaptamos. Estamos preparados para un mundo que no para de transformarse. Un logotipo que transmite dinamismo y calidez. Un logotipo que se transforma y cambia como un fractal. Un logotipo en minúsculas, más cercano, más amable, para que conecte con todos nuestros grupos de interés. Os damos la bienvenida a la sede de Mercasa. Pero nuestro logo no podría ir solo, debíamos crear un símbolo que nos representase y nos acompañase. Nuestro símbolo sencillo y reconocible, inspirado, como no, en los fractales. Simboliza nuestras ganas de seguir hacia adelante, de estar en movimiento y generar impacto. Esta es nuestra M. Nuestra M es distintiva, nos representa, porque es la M de Mercado, de Mercas, de Mercasa. Es la M de todos y todas nosotros. El color es un gran rasgo de personalidad de la marca. Antes teníamos un único color, el verde. Era un color apagado, sin brillo, opaco. Necesitábamos volver a replantear nuestra paleta cromática desde cero, para mostrar nuestro compromiso con la diversidad, con la pluralidad, con la sostenibilidad, con una sociedad cada vez más compleja. Por ello empezamos a mirar a nuestro alrededor, a la naturaleza y a los alimentos frescos que ofrecemos. Ahora contamos con una paleta contrastada, ágil y moderna, en la cual todo el mundo tiene cabida. Ya no tenemos un único color, ahora tenemos seis. Además, esta paleta nos permite ampliar nuestro universo gráfico dinamizando el logotipo a partir de los usos del color. De esta forma, no solo tenemos una opción de logotipo, sino un mundo entero de posibilidades. La tipografía también sirve claramente para diferenciarnos. Necesitamos una tipografía limpia, clara, que transmitiese nuestros valores de una forma directa y sin avalorios. Una tipografía única, para contarlo todo. Gracias a esta tipografía, hemos conseguido diferenciarnos del resto, creando una personalidad propia. Una sola tipografía, flexible y versátil, que funciona con diferentes grosores. Una tipografía que conecta con todos y todas. No necesitamos más. Nuestro estilo fotográfico también nos ayuda a transmitir nuestra nueva actitud de marca. Queremos que las personas se sientan identificadas a través de nuestras fotografías. Desde las personas que están en la sede de Mercasa o en los centros comerciales, hasta nuestros accionistas. Así como toda la gente que trabaja en la red para llegar a los 30 millones de personas a los que suministramos alimentos frescos todos los días. Pero esto no va de cifras, no va de mercancía, ni de tonelajes, ni de vehículos. Porque Mercasa es de las personas y para las personas. Y nuestro estilo fotográfico nos ayudará a transmitirlo. Aún nos enfrentábamos a otro reto. Nuestra identidad tenía que incluir, como no, a las mercas. ¿Cómo podíamos utilizar nuestro concepto creativo para lograrlo, para que fuera así? Creando nuestro propio fractal, en el cual no solo estuviese presente Mercasa, sino también las mercas. Ya tenemos nuestro elemento gráfico, nuestro fractal, pero necesitábamos ir más allá. Necesitábamos poder crear un elemento que mostrase esa pluralidad y que pudiese acoger al resto de las mercas. Por eso decidimos crear, a partir de un fractal, como no, un patrón que recogiese nuestro concepto creativo y que pudiese ser lo suficientemente modelable para que cualquier merca lo pudiese utilizar. Todos estos elementos sumados forman la personalidad y la imagen de Mercasa. Representan nuestra nueva actitud. En esta imagen podemos ver cómo la papelería corporativa se impregna de la nueva personalidad de Mercasa. O cómo incluso, en gráficas de exterior, todos los elementos se juntan para darle mayor dinamismo a nuestra identidad. También hemos creado una gráfica con el patrón de Mercasa para que las mercas puedan usarla. En fin, una identidad visual ilusionante con la que queremos transmitir el rol de Mercasa como núcleo de la red, resaltando su contribución a la cadena de valor alimentaria. Una identidad visual que refleja nuestra nueva actitud y nuestras ganas de seguir generando impacto a través de nuestro modelo de gestión. Porque sabemos que para servir a la sociedad tenemos que seguir creciendo e innovando juntos. Porque sabemos que para afrontar los próximos 55 años y más allá tenemos que ser la semilla desencadenante. Henry Ford dijo, llegar juntos es el principio, mantenerse unidos es el progreso y trabajar juntos es el éxito. Damos la bienvenida a una nueva era en Mercasa. ¿Nos acompañas? Estoy seguro de que la respuesta es sí. A lo largo de estos dos últimos años hemos vivido y hecho muchas cosas juntos, algunas complejas y difíciles. Hasta estamos viviendo una pandemia. Tenemos que estar muy orgullosas y orgullosos de todo lo que hemos logrado. Los accionistas, el consejo de administración, el comité de dirección, el personal de Mercasa y de los centros comerciales, los directores y directoras de las mercas con sus equipos. Hemos hecho una tarea fantástica. Yo al menos estoy muy orgulloso de haber vivido todo esto a vuestro lado. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.